FALTA ROSARIO BLANCO Falta Rosario Blanco que se incorpora a la rueda de la sesión. No ha escrito. Presente. Partido Popular. Completo. Bien, primer punto. Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores celebradas con fecha 30 de enero de 2014, acta ordinaria número uno y acta extraordinaria número dos. Sí, señor Galán. Yo quería que se votaran independientes. Una primero y una, no las dos juntas, sino una y una. Sin problema. Acta ordinaria número uno. ¿Votos a favor? Unanimidad. Acta ordinaria número dos. Sí, señor Galán. Es que aquí en el acta número dos dice que considerando con conformidad con lo previsto en el artículo 14 del RON, en concordancia con lo previsto en el artículo 101 del ROF, dice que la votación nominal se realizará mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar del presidente, debiendo cada miembro de la corporación a ser llamado a responder sí o no o más tengo. Yo creo que en esta fue votación a mano alzada. Yo me pregunto si esa votación cubre la legalidad de los presupuestos. Bueno, usted si me quiere hacer una pregunta después, en ruegos y preguntas, si quiere hacer esta pregunta, le contestamos y hablamos. Pero aquí se trata simplemente, este punto es aprobación del acta, si refleja la realidad o no. Si hay algo en el acta que no esté bien, este es el punto de aprobación del acta, refleja lo ocurrido en la sesión o no lo refleja, o hay algún error de transcripción. Lo que usted plantea, lo puede plantear en ruegos y preguntas, perfectamente, está en su derecho. Pero esto es la aprobación del acta. ¿Hay algún error en el acta? No refleja lo ocurrido en la sesión. Es lo que se aprueba ahora. Esto es simplemente eso. Luego usted, si quiere, en ruegos y preguntas, hacer las observaciones que usted quiera oportuno, los ruegos, las preguntas, pues sí. Pero esto es simplemente la aprobación o no del acta, si está bien o no está bien. ¿De acuerdo? Bien. ¿Votos a favor? Unanimidad. Segundo punto, resolución es dar cuenta. Sentencia 38-2014, de 31 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, dictada en los autos 633-2012, seguidos a instancia del Ayuntamiento contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado, de fecha 1 de junio de 2012, de fecha 1 de junio de 2012, que desestima la reclamación número 33-79-2011 del IVA. En el fallo se desestima la demanda sin costas. Sentencia de apelación 17-2014, de 10 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso, dictada en el recurso de apelación 133-2013, siendo apelante la Unión de Sindicatos Independientes del Principado, USIPA, y recurrido el Ayuntamiento de Castillón y doña María Eugenia Prito García. El fallo desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto, con expresa imposición de costas a la parte apelante. Bien. Tercer punto, expediente 459-2002. Solicitud de compatibilidad de don Luis Radamés Urlén Martínez Guisasola. El apartado dispositivo de la propuesta de la Concejalía Delegada de Interior, de 24 de febrero de 2014, dice lo siguiente. Primero, reconocer la compatibilidad para actividad profesional citada en la parte expositiva al funcionario municipal, don Luis Radamés Urlén Martínez Guisasola, sin que en ningún caso suponga modificación o incidencia de la jornada y horario de trabajo del citado funcionario. Segundo, notificar el presente acuerdo al interesado, dejando constancia del mismo en su expediente personal a los efectos oportunos. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 6 Partido Popular, 1 no adscrito, votos en contra, abstenciones, 3 PSOE 2, foro. Queda aprobado por mayoría. Siguiente punto, expediente 755 barra 2009, utilización y destinos públicos de locales de titularidad municipal en edificio de viviendas de protección pública en Salinas. La propuesta de 20 de febrero de 2014 de la Alcaldía, en la parte expositiva, dice lo siguiente. Primero, es voluntad del Pleno Corporativo de Castrillón, que se manifiesta en el presente acuerdo, la de destinar a uso público los inmuebles de referencia del inventario municipal B012, de 279,98 metros cuadrados, linderos, frente norte, portal número 4, soportal y resto de parcela, fondo sur, soportal y resto de parcela, derecha este, portal número 4, soportal, resto de parcela, izquierda oeste, resto de parcela, B011, 507 metros con 70 metros cuadrados, linderos, frente norte, rampa de acceso al garaje, resto de parcela, fondo sur, portales 6, 8 y 10 de la calle Doctor Carreño, derecha este, soportal y resto de parcela, izquierda oeste, resto de parcela. Ambos predios se encuentran situados en la calle Doctor Carreño de Salinas, en los bajos del edificio de viviendas de protección de titularidad pública del Principado de Asturias. En particular, es intención municipal la de dotar a esos locales de una sala de estudio, así como de otra sala polivalente de exposiciones, ensayos y reuniones, todo ello supeditado a la correspondiente previsión presupuestaria, siempre bajo el oportuno diseño y legal contratación pública. En cualquier caso, el Pleno Corporativo confirma que todos los referidos locales tendrán una utilidad pública de carácter cultural para el beneficio de todos los castriñoneses, tal y como en su día fue comunicado a diversas asociaciones, y a esa finalidad se compromete siempre que las posibilidades presupuestarias lo permitan. El presente compromiso se adapta por el Ayuntamiento de Castrillón con carácter obligacional frente a todos los vecinos y frente a la Asociación de Vecinos Amigos de Salinas, reconociendo el derecho de estos a exigir, por las vías previstas en la ley, el cumplimiento de las obligaciones que controle el Ayuntamiento. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la citada Asociación de Vecinos Amigos de Salinas a los efectos oportunos. Bien, ¿en palabras? Sí, señor Benito. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nosotros, para acabar de dirimir nuestro voto sobre este punto particular del orden del día, querríamos tener una respuesta concisa, monosilábica, sí o no, a una pregunta muy concreta. Los locales que son objeto del punto citado, ¿tienen cédula de ocupación? Sí. Entonces, nuestro voto será positivo. Bien, pero de todas maneras, quiero decirles que su trabajo en el Ayuntamiento se lo pueden consultar en la oficina técnica cuando quieran. Tienen licencia de primera ocupación. Bien. Bien, ¿alguna intervención más? ¿Votos a favor? Unanimidad. Quiñones. Bueno, nosotros hemos aprobado esta propuesta porque coincide con una propuesta nuestra en la alternativa presupuestaria que negociamos con el Gobierno, en el que ahora hay una partida destinada a hacer estudios para habilitar estos locales para servicio público. Nosotros planteábamos ya la dotación de una cantidad de 200.000 euros para su habilitación. Consideramos que son locales que ahora mismo están vacíos, que tienen que tener destino público y nos parece que es oportuno que se inicie este trámite para esa habilitación. Y nos parece también bien que se haya llegado a un acuerdo con la Asociación de Vecinos de Salinas para que vaya adelante esta propuesta. Bien, yo por mi parte decirles que siempre se dijo que iban a ser para lo que aquí refleja la propuesta, que iban a ser de uso público, que iban a ser para precisamente lo mismo que pone la propuesta, sala de estudios, etcétera, y que, bueno, salió publicado 200.000 veces, dijo 200.000 veces y tampoco entendemos por qué se tomó la decisión que se tomó por parte de la Asociación de Vecinos y para al final llegar al mismo camino todos. ¿Alguna intervención más? Bien. Siguiente punto. Expediente 186.2011. Informe de intervención y tesorería exigidos por la Ley 15.2010 con medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dar cuenta cuarto trimestre de 2013, Ayuntamiento de Castillo. Sí, dar cuenta. Sí, dar cuenta. A este punto se da cuenta de los informes que están incorporados al expediente del Pleno y que en este punto del orden del día se trata de informe de intervención de cumplimiento de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad de fecha de intervención de fondos del Ayuntamiento de Castillo de fecha 15 de enero, en el que se detalla, se acompaña el anexo que es correspondiente y se explica la situación legal relativo a 35 facturas por un importe de 20.749,73 euros. Y por otra parte también se adjunta el informe de tesorería de 15 de enero también, de la misma fecha, relativo también a la situación de tesorería del Ayuntamiento de Castillo. Se incorpora la señora concejala Rosario Blanco. Esto, como saben, es dar cuenta. No hay votación, pero si alguien quiere hacer alguna intervención. Sí, Yasmina. Buenas tardes. Solamente decir e insistir desde el equipo de gobierno que se ha dado una mejora muy significativa en cuanto al pago de proveedores en el último ejercicio y señalar y reseñar que hemos pasado del primer trimestre de 2013, en el que nos encontrábamos con 105 días para el pago de proveedores, al trimestre anterior que hemos pasado al pago en 69,71 días y en el momento actual, en el cuarto trimestre del ejercicio, que ya estamos pagando dentro de, bueno, en 50,43 días, con lo cual supone que estamos cumpliendo las exigencias del Ministerio, con lo cual la evolución es muy significativa. Asimismo, las facturas que están pagando más allá de tres meses han bajado en un 75% y como se ha dicho anteriormente, pues ahora mismo solo suponen 20 facturas que tienen que ver con algún imprevisto dentro de las mismas y que no están certificadas y está hecho el visto bueno por parte de los técnicos y técnicas. Bien. Siguiente punto. Expediente 189, barra 2013. Informe de intervención y tesorería exigidos por la ley 15-2010 de medidas de lucha contra... No, perdón, este era el anterior. 1.793, 2012. Informe de intervención y tesorería... No, estaba bien. Sí. Vale, perdón. Exigidos por la ley 15-2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dar cuenta cuarto trimestre 2013, Museo de Anclas. En este punto, igualmente, se da cuenta del informe de intervención de cumplimiento de la ley de medidas de lucha contra la morosidad de fecha 14 de enero del 2014, en el que se relaciona el número y el importe de las facturas, que en este caso son cero facturas y cero euros. Y a sí mismo se adjunta el correspondiente informe de tesorería de 14 de enero del 2014. ¿Esto es dar cuenta de alguna intervención? Vale, pasamos al siguiente punto. Expediente 1.793, 2012. Informe de intervención y tesorería exigidos por la ley 15-2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dar cuenta cuarto trimestre 2013, patronato de deportes. En este punto, se da cuenta del informe de intervención en relación con la ley de medidas de lucha contra la morosidad de 14 de enero del 2014, con la correspondiente referencia a las facturas y euros, que en este caso son cero facturas y cero euros. Y, asimismo, el informe correspondiente de tesorería sobre el mismo asunto de fecha 30 de enero del 2014. ¿Alguna intervención? Yasmina. Bueno, pues nada, insistir también en el respeto al patronato municipal de deportes, que se ha mejorado significativamente en el pago a proveedores, pasando del cuarto trimestre, perdón, del primer trimestre del 2013, en el que el pago a proveedores se hacía en 63,79 días, a una media de pago a proveedores de 34,34 días en el momento actual, cuarto trimestre. Bien, siguiente punto, expediente 1792, parra 2012, informe de intervención y tesorería exigidos por la ley 15-2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dar cuenta cuatro trimestres de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que se ha hecho en el pago a proveedores de las operaciones comerciales. Asimismo, el correspondiente y oportuno informe de tesorería de fecha 30 de enero del 2014. Es decir, después de nueve meses, estar pagando a 36,21 días. Bien. Siguiente punto, expediente 530 barra 2012, plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4.2012, Ayuntamiento de Castrillón. En este punto, se da cuenta el pleno del informe de seguimiento del plan de ajuste del artículo 7 del Real Decreto Ley 4.2012, elaborado por la intervención de fondos con fecha 24 de enero del 2014. ¿Alguna intervención? Bien. Pasamos al siguiente punto. Expediente 801 barra 2010, explotación de bar, parque de los Patos de Salinas, designación de responsable del contrato. La propuesta de la Concejalía Delegada de Patrimonio, de 13 de febrero del 2014, en su aparte dispositiva, dice lo siguiente. Primero, en el marco del contrato administrativo especial de la explotación del bar de titularidad municipal, situado en la calle Pablo La Luz, de Salinas, antiguo parque de los Patos, designar responsable del contrato a doña Ana Belén Jiménez Prado, técnico de Administración General de este ayuntamiento. Segundo, notificar el presente acuerdo a la interesada, a los patos Salinas SL y a los servicios municipales de intervención tesorería. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida, uno no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular, tres, Foro, tres, PSOE. Queda aprobado por mayoría entonces. Siguiente punto, expediente 77, barra 2014, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2014. Se da cuenta de la propuesta, se somete a propuesta al conocimiento del pleno y aprobación de 21 de febrero de 2014 de la Concejalidad de Hacienda y Patrimonio, que en la parte dispositiva dice lo siguiente, aprobar las facturas relacionadas anteriormente por un importe total de 6.171,05 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias indicadas. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida, uno no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis, PP, tres, Foro, tres, PSOE. Queda aprobada por mayoría. Siguiente punto, expediente 28, barra 2014, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 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 2014. La propuesta de la Concejalidad de Turismo y Festejos de 3 de febrero de 2014 en la parte dispositiva dice lo siguiente, primero, aprobar como fiestas locales para el año 2015 en Castrillón los días 6 de abril, lunes de Pascua y 6 de julio, día de Castrillón. Segundo, dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias y a la Junta de Personal. Expediente 520, barra 2014, Grupo Municipal de Izquierda Unida, moción relativa a la nacionalización del sector energético. ¿La quiere leer usted, Garri? Buenas tardes. Voy a pasar a la exposición de motivos. La factura eléctrica de España es la tercera más cara de Europa, después de Irlanda y Chipre. Y las compañías eléctricas españolas de UNE, S.A. tienen un margen de beneficios del doble de las europeas. Las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición a la competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre otras. Y todo ello, según se decía, en la búsqueda de más competencia al compás marcado por la OCDE y las directivas de la Unión Europea, para lograr un mercado más eficiente y conseguir una reducción de costes que deberían trasladarse a los precios. Las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad bastante superiores a las de sus homólogos europeas. No es lógico que en nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las grandes empresas europeas. De hecho, los datos correspondientes al 2012, los de 2013 globales no están todavía, señalan que Iberdrola y Endesa fueron las segundas y las terceras eléctricas europeas que más beneficios obtuvieron en 2012. Solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez, Natonial Gris, ENON o ENEL. Desde el estallido de la crisis, las márgenes del sector en las grandes empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de doble dígito, anual. Mientras que en España, estos márgenes aumentaron en 2008. Apenas cayeron en los ejercicios 2010 y 2012. Y todo apunta a que el cierre del ejercicio de 2013 volverá a darles beneficios. De hecho, en los tres primeros trimestres del año 2013, las principales compañías eléctricas españolas, aunque aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en sus cuentas de resultados, reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros. Por ejemplo, Endesa, que vuelve a repartir dividendos, ha obtenido un beneficio de 1.551 millones de euros hasta septiembre. El beneficio neto obtenido por Iberdrola hasta septiembre es de 2.275 millones y el de gas natural, Fenosa, llega hasta 2.120 millones de euros. Esta evidencia se da en unos momentos en que la crisis y las políticas neoliberales puestas en marcha con la justificación de ella provoca que el 10% de la población sufra pobreza energética. Es urgente abordar una reforma en profundidad del sistema energético. Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han solucionado el problema del déficit. Han agravado el drama social, económico y ciudadano que significa el insoportable encarecimiento de la factura energética. Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas queda demostrada por la falta de control y por la generosidad en los criterios de fijación de tarifas. El resultado es que, a pesar de la liberalización teórica, al menos el 50% son precios regulados para remunerar inversiones en generación, transporte y distribución, además de los costes de transición a la competencia y la moratoria nuclear, entre otros. No es ajena a la situación la cuestión del déficit tarifario. Déficit tarifario, por otra parte, que consideramos ilegítimo por cuanto no es nada evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa diferencia entre el coste real y el calculado, que justifica un presupuesto déficit de miles de millones de euros, se haya valorado de forma correcta, ya que se basa en acumulaciones sucesivas al valor de origen, marco legal estable. Y, además, esa cifra se ha alcanzado a partir de los datos de las propias compañías que han dado por buenos los sucesivos gobiernos del Estado y que reconoce el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El presunto déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no económica, tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación del Programa Nacional de Reformas enviado por el Gobierno, en la que atribuía el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarifación de la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente. Es necesaria una auditoría energética, pública y rigurosa, que determinen las causas reales, si las hay, del déficit tarifario. El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de presentar antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente necesaria, pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética y las energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la ciudadanía aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios, como son los costes por interrumpibilidad o los pagos por capacidad o los de compensación por los costes de transición a la competencia, cobrados de más por las eléctricas que han sido cifrados en 3.400 millones de euros por la CNE. Esta reforma debería garantizar un mix energético, en el que, junto a la Reserva Estratégica de Fuentes Primarias de Energía Autóctona, y que favorezca la implantación progresiva de las energías renovables. También se hace necesario favorecer el autoconsumo de energía, con balance neto, que, además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejora la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético. Supone una clara mejora en la eficiencia energética al generalizar la energía en el punto de consumo, logrando una producción descentralizada y, a medio plazo, supondría una reducción de los costes medios del kilovatio, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector. Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para solucionar el problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del suministro eléctrico. Se trata de aplicar lo que recoge el artículo 128 de la Constitución. Por lo expuesto, el Plano del Ayuntamiento de Castellón adopta los siguientes acuerdos, y así lo estima. Primero, el Ayuntamiento insta al Gobierno central a aplicar al sector privado energético español lo recogido en el artículo 128.2 de la Constitución y, por consiguiente, acuerde la inmediata intervención de las empresas del sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial. Presente de forma inmediata un proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos. Abra una mesa de diálogo y negociación con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de acordar las necesarias reformas del sector energético español. Segundo, el Ayuntamiento insta al Gobierno central a adoptar todas las medidas legislativas oportunas para que quede garantizado el suministro básico esencial de energía y nadie más pueda haberse privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos económicos. Tercero, dar traslado de esta resolución, además del Gobierno de la Nación, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Palabras, Quiñones. ¿Está amargo? Espera, no ha escrito. Primero vamos a seguir el orden. ¿El PSOE quiere la palabra? Bien, como es de menor a mayor. Una percepción, porque me parece muy bien lo del orden que propuso el señor Quiñones en el anterior pleno. Sí, correcto. Pero también en el reglamento establece el turno de intervención que tiene un periodo de tiempo determinado. También me gustaría que lo respetase. Gracias. Bien, el reglamento pone que el alcalde moderará los debates y que habrá un primer turno que el alcalde fijará el tiempo y un segundo turno de réplica lo más breve posible que también fijará el alcalde. Ya que ahora se ha decidido que respetemos, se va a respetar, no se preocupe, para siempre. Por lo tanto, yo voy a pedir palabras y empezaré de menor a mayor, pero para siempre y para todo. No, según. Teo. Buenas tardes a todas y a todos. Esta moción realmente es de un interés, por lo menos para mí, muy importante por los problemas que a día de hoy tiene la ciudadanía con lo que son las facturas de electricidad. Como bien dice la moción, España tiene la electricidad más cara de la Unión Europea por detrás de Irlanda y de Chipre, creo que pone. Bien, el problema de la electricidad en España no se soluciona con los cambios que está habiendo desde la creación de la ley del 97, en la que nada más que hicieron parchearla los sucesivos gobiernos los sucesivos gobiernos de la nación. Yo pude contar 11 modificaciones desde la creación de esa ley. Lo que necesita este país es una ley energética en toda regla. Pero los gobiernos hasta el día de hoy lo único que hacen es parchearla y no coger el toro por los cuernos. Hay una leyenda de la antigua Grecia que dice que había un rey que se llamaba Gordio que ató su espada y su escudo para hacer una ofrenda a los dioses. Y dijo que aquel que pudiese quitar el nudo sería el dueño del mundo conocido. Alejandro Magno, cuando llegó, tampoco pudo quitar ni deshacer el nudo. Pero cogió su espada y cortó el nudo. Y todos sabrán que conquistó todo el mundo conocido en la antigua Grecia. Esa espada, ningún gobierno de esta nación quiere cogerla y quiere cortar ese nudo. No se ría señora Rosel, que es real. Bien. Yo rogaría que pusieran los móviles en silencio, por favor. Y no lo quieren cortar. O los apagan o los ponen en silencio, por favor. Porque todos los gobiernos que hubo en este país desde el año 97 son rehenes de las eléctricas. Y son rehenes de las eléctricas porque son su plan de jubilación. A día de hoy solo hay que ver la nómina de ex-ministros, ex-políticos y ex-presidentes del gobierno que están trabajando para las eléctricas. Tenemos otro problema. Y el problema es la factura. La factura en este país de las eléctricas consta de una parte que es el coste real de la energía. Existe el déficit tarifario y luego una serie de impuestos por peajes y demás. Que eso sí que el gobierno puede y tiene acceso a poder bajarlos y poder abaratar un poco el coste de la factura. El déficit tarifario tenemos un claro ejemplo en este ayuntamiento con el tema del agua. Es el mismo ejemplo que pasa con el tema del agua en este ayuntamiento. Hay un desfase entre los costes reales que dice la empresa del agua que tiene por el agua y hay una serie de documentaciones que este pleno o estos grupos municipales le piden para ver si realmente esos costes y ese desfase que ellos dicen son reales y de dónde vienen. Ningún gobierno de esta nación nunca ha pedido los costes reales de lo que cuesta producir la energía a las grandes empresas del sector. Tenemos otro problema mayor todavía con el coste real de la energía y es que aquí no se hace una media ni se calcula realmente lo que vale la energía producida por cada uno de los métodos de consecución energética. Tenemos el coste más barato que anda alrededor de los 20 euros y el coste más caro que anda alrededor de los 50 euros. Pero porque los gobiernos de este país siempre dejaron a las eléctricas ponen el precio mayor aunque sea el menor consumo que se realice para cubrir las necesidades de este país. Después tenemos el tema de la interrumpibilidad. 750 millones de euros al año que paga todos los españoles con cargo a sus facturas a empresas como Aceror, como Asturiana de Fin para que garanticen en caso de que haya una caída en la energía de este país bajen su producción y su consumo y se pueda respetar las necesidades vitales que tenga el país de energía. Yo estuve leyendo un poco por ahí y suele suceder algo así cada 20 o 30 años, dicen. Yo tengo 46 y nunca lo vi. Aparte de eso, aparte de eso, señora Rosel, se puede usted reír por los 46 que los llevo bien llevados. Desde el cariño, como me dice usted. Aparte de eso, tenemos el tema también de los peajes. Los peajes que cedió cuando la liberalización del mercado de las eléctricas, el gobierno de turno a las industrias eléctricas. Pero que eso era del Estado. Eso estaba pagado con el dinero de todos los españoles y de todos los contribuyentes. Por lo tanto, creo y considero que el problema que tenemos con la factura eléctrica es un problema de falta de decisión de los gobiernos para poder meter mano dentro de los recibos y que las grandes eléctricas no exploten más a los ciudadanos de a pie. Bien, mire, el presidente de Iberdrola gana 6,3 millones de euros al año. 7,3. Bueno, 3 millones son en acciones, creo que será lo que se le den. Tampoco veo el miedo que tengo a la nacionalización de las eléctricas a que se empiecen a formar los chiringuitos que ya había en el tema de la banca con el tema de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros estaban muy politizadas, dependían de los gobiernos autonómicos y realmente no dejaban de ser sitios donde los amigos de turno pues hacían su agosto. Por lo tanto, considero que la medida necesaria para intentar salir adelante con el problema de la energía en este país es una ley consensuada, una auditoría externa y que los políticos de turno empiecen a tener un poco de ética y no pensar en su futuro y si no pensar en el resto de los ciudadanos de a pie. Ahora. Buenas tardes a todos. Bueno, realmente esta moción... No, ahora no he pedido la palabra. Bueno. Perdón. No, es que no habías pedido la palabra, ¿no, Galán? No, no. Vale. Bueno, digo que... Buenas tardes a todos. Que el problema energético es un problema muy complejo. De hecho, la solución no es nada fácil y es que hay dos indicadores muy importantes dentro de lo que es el sector energético español que condicionan bastante la solución. Uno de ellos es que nosotros el 80% de la energía, más del 80% de la energía la tenemos que importar y por lo tanto ya no dependemos de nuestra propia autonomía y de nuestros propios precios sino que depende más bien de situaciones exógenas a nosotros que además no podemos controlar y que muchas veces tienen que ver con regímenes poco democráticos que establecen los precios de una manera aleatoria y de las grandes compañías petrolíferas que manejan lógicamente sus países a través de sus propios métodos. Otro de los problemas importantes a la hora de establecer el modelo energético y el coste energético en España es que el 65% aproximadamente del recibo corresponde a impuestos. Yo sinceramente considero que el margen de mejora que se podría conseguir a través de un u otro modelo es muy complejo de llegar a que esos rendimientos a escala evolucionan de manera positiva. El gran problema de todo esto es que yo creo que nosotros desde hace bastante tiempo no tenemos un modelo energético establecido. El modelo energético si nosotros recorremos los países de Europa todos tienen un modelo energético establecido y consensuado entre todas las fuerzas políticas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Francia el modelo energético que yo he escogido es la energía nuclear. Efectivamente, el coste medioambiental de la energía nuclear y lo que supone para los españoles es un tema que en cierta medida es tabú pero realmente es la energía más económica. Yo no digo que esté a favor de ella, lógicamente porque tampoco me gusta pero esa es la realidad. Alemania, sin embargo, está explotando sus propios recursos. De hecho, ha vuelto a la explotación del carbón y utiliza la biomasa. De hecho, en las ciudades alemanas existe una fábrica de biomasa en radios de 50 kilómetros como máximo. Islandia utiliza la geotermia y, sin embargo, España no utiliza ningún modelo. Es decir, nunca nos hemos puesto de acuerdo en que realmente es lo que teníamos que hacer con nuestra política energética. Yo solamente hago este inciso. Para mí es un problema muy complejo. No llego a alcanzar, a pesar de que he oído mucho con relación a este tema bueno, más que nada porque era interesante la moción y, bueno, he visto que se parece mucho a un informe de Sergio Tirado que es el vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales la moción de Izquierda Unida pero se desvía luego en las conclusiones porque establece en las conclusiones que el modelo energético no tiene por qué ser, lógicamente, una necesidad ni mucho menos y, entonces, bueno, se utiliza la parte expositiva de este informe pero luego, sin embargo, las conclusiones no tienen nada que ver son radicalmente apuestas a las que establece este hombre. Lo único que voy a decir a partir de esto es que, lógicamente, yo creo que este no es el ámbito del debate porque esto es una cuestión que nos supera y que, lógicamente, el Parlamento español es el que tiene que dirimir los partidos que estamos aquí y todos tenemos representación allí y que, por lo tanto, igual que otras mociones que se presentaron en este Pleno considero que no es el foro de debate. Nosotros, lógicamente, en esta moción a pesar de que coincidimos en algunas de las exposiciones que hizo el portavoz de Izquierda Unida con relación a los precios, etcétera nos vamos a abstener porque no consideramos que el problema sea tan simple como para asumirlo en tres páginas. No tengo más nada que decir simplemente que nuestra posición va a ser la abstención y que consideramos que el foro no es el apropiado. Gracias. Quiñones. Te toca, ¿no? ¿Eh? Te toca, ¿no? Sí. Buenas tardes. Bien. Siguiendo un poco las posiciones lo bueno que tienes que intervenir el último es que ves los acuerdos y los desacuerdos que tienes con los con los intervinientes antes que tú, ¿no? No a posteriori como nos pasaba frecuentemente siendo el grupo mayoritario. Bien. En cualquier caso estoy de acuerdo con bastantes... Si me protestabas a veces porque adelantaba a otro... No creo, no creo, no creo que nunca... Rectificar es desadio, efectivamente. Siempre protesté porque se me interrumpiera como ahora. Estoy de acuerdo, señor Casales. Siempre protesté porque se me interrumpiera como ahora y que no se me diera réplica. Yo creo que nunca protesté. No recuerdo yo. Sí, sí. No recuerdo yo haber protestado por el orden. Siempre protesté por la interrupción que ya se me interrumpió como no podía ser de otra manera. Es una broma. Tire para adelante. Es una broma. Bien, bueno, pero una broma de interruptora, eso, como la luz. Bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, estoy de acuerdo con algunos de los argumentos que se expusieron anteriormente por el señor portavoz de foro, pero no con las conclusiones, ¿no? Porque, como decía él, efectivamente, los antecedentes de la moción no tienen mucho que ver con las conclusiones. tampoco intento yo pensar que la exposición del portavoz de foro tiene que ver con las conclusiones. Pienso yo que foro no estará de acuerdo, pienso, a lo mejor me equivoco con la intervención de las empresas y con que todo pase al sector público. Creo que no debería de ser esa una de las líneas de identidad de ese partido. En cualquier caso, nosotros estamos radicalmente en contra y, por supuesto, vamos a votar en contra de esta moción. Efectivamente, y voy a exponer las razones, efectivamente, es adecuado el que un gran porcentaje de nuestra energía, no tanto de la energía, sino de los productos que la producen, porque muchas de ellas se producen en España, pero con gas o con petróleo, que es importado, obviamente, es importada y que el 65% son impuestos. También hay que decir que mucha del componente fijo de la factura, de los impuestos y de otros apartados son consecuencia de una política energética determinada a la que se rayó por parte del Partido Socialista de fomento de las energías renovables. Bien, no pidieron la ESO, pero admito que después se me rebata si estoy diciendo alguna falsedad. Si estoy diciendo alguna falsedad, insisto, que se me rebata, pero déjenme continuar. Las primas de las renovables que instauró el Gobierno Zapatero son lo que ha acumulado los 26.000 euros de déficit de tarifa, ¿o no? ¿O estoy diciendo alguna falsedad? Efectivamente, se sembró toda España de molinos de viento y de placas solares con un rendimiento muy escaso a base de pagarles a las empresas, a las empresas que tanto denostamos, unas primas increíbles, increíbles, con unas energías que efectivamente son renovables, son limpias, aunque tienen su impacto visual, tenemos casi todas las zonas llenas de molinos de viento y que no es precisamente lo más estético, pero que es una energía en este momento ineficiente. Bien, pues esa decisión se apostó por las energías renovables, se pagaron unas primas increíbles, se acumuló un déficit tarifario de más de 26.000 euros y eso hay que pagarlo, y eso hay que pagarlo. Y se pueden pagar de muchas maneras, pero al final ¿quién lo paga? El ciudadano. Puede pagarlo en la tarifa eléctrica o puede pagarlo vía de impuestos, pero al final lo va a pagar el consumidor, bien por impuestos por los presupuestos generales o bien por vía tarifaria. Por tanto, esas decisiones hay que analizarlas. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué se tomó? Si era la más acertada, pero el hecho está ahí. Yo creo que el gobierno actual, lo primero, ha quitado esas primas, ha quitado esas primas, pues no tenía ningún sentido el seguir acumulando un déficit tarifario galopante y ha tratado de meter un poco de racionalidad en la política energética. Efectivamente, durante el gobierno socialista, además de esas tarifas, o sea, de esas primas a las renovables que incrementaron el déficit tarifario de forma descomunal, pues la energía eléctrica subió un 62,3% desde el 2004 al 2011. Exactamente el 62,3%. Esas son las cifras. Bien, pues las cosas son como son. Si estoy diciendo mentiras, que se me diga, que se me rebata, pero los datos son esos. Y no son los datos míos, sino los datos de Eurostat y son datos públicos. Todo el mundo debe asumir sus responsabilidades. Bien, ahora la situación es la que es y hay que tomar medidas, como en otros muchos campos, medidas que a veces son impopulares. En cualquier caso, este gobierno ha anunciado que en la próxima reforma que se hará para el mes de abril del sistema de pago de la electricidad, pues va a haber una rebaja del 3%. Y, de hecho, como el anterior sistema, que era el de subasta, había provocado que en enero se fuera a subir más del 11% de subida. Y el gobierno paralizó eso y en la subida fue del 3%. Estoy diciendo también falsedades, quizás, que me pone la cara la señora Rosel, me frunce el entrecejo. Señor Quiñones. Digo que si estoy diciendo falsedades, pues bien, entonces rectificaré gustosamente. Pero si es así, como es así, pues es así. La subasta, el régimen de subasta que habían implantado el Partido Socialista, pues provocaba una subida de más del 11%. El Río Popular paralizó esa subida y lo subió el 3%. Y anuncia que para abril, lo ha anunciado ya oficialmente el ministro, supongo que se cumplirá, el nuevo sistema va a bajar el 3% la parte del consumo. Bien, pues esas son actuaciones que está haciendo un gobierno del Partido Popular tan denostado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que se puede hacer en un país con esta dependencia energética que no apostamos por la energía nuclear, sin embargo, Francia apuesta con gobierno socialista y con presidente socialista y con presidente no socialista. Las centrales las tenemos ahí, si hay una desgracia que no se lo quiera tendremos las consecuencias igual que ellos, pero ellos tienen la energía barata y nosotros lo pagamos a precio de oro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, hemos apostado por un modelo energético bastante ineficiente y hay que pagarlo. Y hay que pagarlo. Si no queremos lo más eficiente que es la energía nuclear con todos sus riesgos y apostamos por energías ineficientes, pues hay que pagarlas. Hay que pagarlas. Y no me valen cuestiones aquí que efectivamente yo estoy en contra también de los sueldos desmesurados de la banca y de las empresas energéticas y tal, bien, y sus accionistas que limiten los sueldos de los directivos. Ahora, escandalizarse, y yo también me escandalizaría y me escandalizo de que gane tres millones de euros el presidente, no sé si era Andesa, dijeron por ahí, bien, Ronaldo gana mucho más y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo lo aplaude y nadie lo critica. Quiero decir, entonces, deberíamos de ser la sociedad española en general más coherentes, más coherentes. Yo no estoy defendiendo que esos directivos ganen lo que ganan, pero bueno, si permitimos que jugadores de fútbol ganen mucho más y los aplaudimos, pues bueno, algo fallará seguramente en los criterios de valoración de la sociedad española, ¿no? Y ya digo que no los estoy defendiendo en la desmesura de los sueldos de algunos directivos, pero estoy tratando de incidir un poco en las contradicciones que tenemos. Las contradicciones son que queremos pagar muy poco, pero no queremos nucleares, queremos energía guay, eólica, tal, pagamos primas absurdas, descomulares y hay que pagar la factura, y hay que pagar la factura, eso es así. Eso es así. Entonces, el Gobierno yo creo que está haciendo lo que puede hacer, tratar de moderar las subidas y yo creo que además no se puede solucionar el tema interviniendo. ¿Intervención para qué? ¿Para meterlo en el sector público? Yo creo que eso todavía seguramente agravaría más la situación. El coste sería mayor. Nosotros apostamos siempre porque haya competencia. Efectivamente, la competencia actual no existe porque existe oligopolio. Hay que ir a la competencia, desmontar el oligopolio e ir a la competencia, no al revés, no desmontar el oligopolio para ir a un monopolio público encima, porque eso seguramente llevará a la ineficiencia y, por supuesto, a la elevación de costes y los costes al final ¿quién los va a pagar? El consumidor. Entonces, nosotros no creemos bajo ningún concepto que la solución sea la intervención y mucho menos que todo pase al sector público. Por eso, vamos, lógicamente, a votar en contra. Después, hay algunas aseveraciones en la introducción que, bien, dice que hay que tener una reserva de fuentes primarias de energía autóctona. Estoy hablando, supongo que, de la minería, del carbón, bien, el Partido Popular con trabajo, pero después de trabajos, manifestaciones, conflictos, ha llegado a un acuerdo con todo el sector del carbón en España y ha llegado a un acuerdo de plan de futuro del sector del carbón. Ahora, se está negociando el plan de UNOSA que todavía no se ha llegado a un acuerdo, pero lo cual en el sector energético del carbón se ha llegado a un plan de futuro. Entonces, tan mal no lo está haciendo el gobierno cuando ha llegado con todos los sindicatos y todas las asociaciones de empresarios del sector del carbón a un plan del futuro del sector del carbón en España. Y esperamos y deseamos que también lo haga en la empresa UNOSA de Asturias. Y, de hecho, se habló aquí de biomasa y es una de las líneas de diversificación que la presidenta de UNOSA, que yo conozco bien, María Teresa Mayada, está impulsando, la biomasa, precisamente, con una línea de diversificación, aparte de otras, de la empresa Ullera UNOSA, empresa pública, como todos conocemos. Bien, pues están haciendo cosas. Probablemente no todo sea bueno, no todo sea ideal, pero las condicionantes son los que son. Los decía el portavoz del Partido Popular, perdón, del Partido de Foro. Quiere decir, tenemos la dependencia energética que tenemos, tenemos las querencias energéticas que tenemos y esas cuestiones hay que pagarlas. Mientras no se invente un maná energético que nos caiga la energía como el maná y no haya que pagarlo, pues ya digo, si tenemos que importar la mayoría de las energías o por lo menos de los componentes que producen energía y además no queremos optar, es más, no solo no queremos optar sino queremos cerrar y por supuesto impulsado por el partido que presenta esta moción, las centrales nucleares que digan lo que digan, todo el mundo reconoce que son las más eficientes, pues evidentemente si producimos una energía cara pues tendremos que pagarla. No nos la van a venir a pagar los franceses que ya la tienen barata, nos la tendremos que pagar nosotros, lo cual no creo que sea una opción del todo acertada, pero es lo que hay. Entonces yo creo que dentro del campo de juego que se puede jugar el gobierno está haciendo lo correcto y por supuesto avanzando por la línea que creo que se debe avanzar y nosotros lo que no estamos de acuerdo es retroceder, o sea, de ir en vez del oligopolio al mercado sino del oligopolio al monopolio como es lo que pretende esta moción porque creemos que al final será el sector todavía más ineficiente, más caro y ya sabemos al final los costes que los va a pagar el contribuyente que será por vía tarifa o vía factura o será por impuestos, pero al final es igual, los va a pagar el contribuyente. Por tanto, estamos en contra de esta moción y así nos expresaremos con nuestro voto. Bien, mire, Guiñones, voy a leerle el artículo 128.2 de la Constitución Europea, de la Constitución Española. Se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. ¿Vale? Por lo tanto, ni estamos locos y sabemos muy bien lo que queremos. ¿Vale? Como la canción, igual. Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctrica europeas que más ganaron y que más beneficios tuvieron en 2012. Reconocido por ellas, ¿eh? 7.638 millones de euros de beneficio. De beneficio. ¿Vale? Y el señor Galán, presidente de Iberdrola, como decía anteriormente, el concejal no ha escrito, 7,3 millones de euros al año. ¿Vale? Más de 2 millones de guardias en España que no pueden pagar la luz, la electricidad, que no disponen de calefacción y que no disponen de dinero para tener luz en casa. No es situación de emergencia, ¿verdad? No. No lo es. Hay unos beneficios fiscales por tributar las eléctricas en este país. Ahora se va a Iberdrola, ¿verdad? Porque se siente más mexicana, más inglesa, más todo que española. Y se lleva sus inversiones a estos países. Pero caramba, 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 no renuncia a los beneficios fiscales que le da a este país que supone más de 6.000 millones de euros. ¿Qué hace su gobierno? ¿Por qué no se los retira? Esos beneficios fiscales, ¿por qué no se los retira? Ya que se lleva las inversiones fuera, señor Quiñones. inversiones, inversiones eléctricas están metidas en escándalo de paraísos fiscales, lo sabe usted igual que yo, porque sale públicamente, y encima los premiamos con más de 6.000 millones de euros de beneficios fiscales. Hablo solo en el caso de Iberdrola, señor Quiñones. A mí me hace mucha gracia que usted diga lo de nacionalizar, porque, sin embargo, si nacionalizamos las pérdidas de las cajas, ¿vale? Las pagamos todos los españolitos y españolitas de a pie. Eso sí lo nacionalizamos, las pérdidas. Los beneficios no, eso se privatizan. Los beneficios se privatizan, las pérdidas las socializamos para todos. Qué casualidad, el señor Rato estaba en el Santander, se va a Bankia, desmonta Bankia, un pufo que estamos pagando todos, que es la mayor estafa de las cajas públicas, es la mayor estafa de este país y se sigue ocultando y tapando y caramba, después de hacer lo que hace en Bankia, vuelve al Santander. semejante personaje que ha echado abajo una banca pública como Bankia, el señor Botín lo vuelve a recoger, servicios cumplidos, ¿vale? Ahora va a salir Bankia, lo va a comprar el Santander y lo que se ha hecho en este santo país es simplemente echar abajo la banca pública para que se quede con ella en la privada. Y si no, señor, me remito a lo que está encima de la mesa en juzgados y lo que está todos los días demostrado, no lo dice la alcaldesa de Castrillón, lo dice su periódico El Mundo, ¿vale? Hay indecentemente 43 políticos en consejos de eléctricas y en esto no se libran ni ustedes ni el PSOE. Se sale del gobierno y se va para los consejos de las eléctricas. expresidentes, exministros, exministras con unos sueldos de caer la cara de vergüenza. Y la que no puede ejercer aquí entonces lo hace en una sucursal en Chile. ¿Vale? Ahora mismo acaban de entrar cuatro del Partido Popular. Yo no me acordaba ya ni de Hernández Mancha pero para allá va también. ¿Eh? Pero es del Partido Popular ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Zaplana estuvo en el gobierno? Pues está también, ¿no? Vale. Y como eso es mucho. Ana Palacio estuvo en el gobierno, ¿verdad? Isabel Tocino estuvo en el gobierno, ¿verdad? Pues son dos de esos cuatro. Eso es indecente. Indecente. Y usted tendrá que cerrar la boca o defenderlo pero yo sé que en el fondo si es usted una persona con una ética esto tampoco lo compartirá. Y yo le digo una cosa si entre esto si hubiera alguno de Izquierda Unida iba a decir lo mismo. Lo mismo. No es porque sea ni del PP ni del PSOE. Si alguno de Izquierda Unida hiciera esto yo y recuérdelo, estaría criticándolo. porque esto es indecente. Está muy simpático y ahí volvemos a la milonga que es todo esto que la Unión Europea Alemania está yo lo dije revisen las actas hace unos plenos reabriendo sus minas de carbón y nos marca a nosotros el cierre de la minería. Qué agudo, ¿verdad? Qué agudo, qué bien. Más retratados, imposible. La desvergüenza de esta sociedad, de este gobierno, de la Unión Europea, de este gobierno, de este país y de todos. Qué desvergüenza. Y que conste que estoy de acuerdo con usted en una cosa. Me da igual que no haya nucleares en España cuando las tengo al lado en Francia y vamos a sufrir las consecuencias. Si hay algo, que conste que en eso estoy de acuerdo con usted. Para sacar beneficios entonces lo saco yo también. Aunque yo no comparta eso. Pero me gustaría que estuvieran en Francia ni aquí. Pero para esa desvergüenza entonces yo también quiero las ganancias. ¿De acuerdo? Y no solo las consecuencias. ¿Sabe lo que le digo? Que lo que pasa es que no hay un modelo. Lo dice usted que nacionalizar. ¿Qué queda? ¿Qué queda estatal en España? ¿Qué queda? ¿Qué sector queda? No hay ninguno de la industria. Aquí quedaba un osa, ¿vale? Pero no hay ninguno más. Las eléctricas. Tampoco. ¿Qué sector estratégico de este país a diferencia de otros es estatal? Para poder tener un control sobre ciertos temas que son prioritarios para un Estado. ¿Qué sector estratégico queda en manos estatales? Ninguno. Aquí nos estamos convirtiendo en mano de obra barata de exportar igual que China. No nos queda otra cosa. El Estado no puede pinchar en nada. Así se están yendo multinacionales de todo, de todo, de todo, señor mío. De absolutamente de todo. En este país no ha quedado nada. Y en eso tanto el PSOE como ustedes. La misma política. ¿Eh? Porque las privatizaciones no empezaron con ustedes. Y empezaron por las joyas de la corona. Por Resol, por Telefónica, por esto. Por las que verdaderamente daban beneficios al Estado. Y no se regula nada. Libre mercado, libre mercado para lo que le da la gana. Porque cuando Aznar liberalizó el sector eléctrico le dio un billón de las antiguas pesetas para compensar. o no. O miento. Vale. Mientras la ciudadanía en este país no tiene luz en casa ni calefacción. Y ustedes se niegan a contemplar eso en los presupuestos del Estado para que eso no ocurra. Volvemos a los años 50 o más atrás. O más atrás. mire, cuando en este ayuntamiento la partida de 400.000 euros para la energía eléctrica bastaba y sobraba. Bastaba y sobraba. Vamos por 1.300.000 en estos últimos años. En estos últimos cinco años con lo cual eche la cuenta de lo que le corresponde a usted o al anterior gobierno ha subido la luz en este país más del 60%. Y ustedes estoy hablando de los últimos cinco años ¿llevan ustedes tres? Tres va a ser ahora. Vamos a ver las elecciones no son en el 15 va a ser cuatro este año. ¿No? A ver las elecciones nacionales no son en el 15. en noviembre del 2011 en que el gobierno se formó ¿Qué va para tres años? ¿Qué va para tres años? ¿No? ¿En el 14 no hará tres años? Vale pues vale ala pues métale más es que me da igual entre ustedes se lo comen y se lo guisan si es que me da igual ahora el descontrol que hemos visto esta vez subasta si la he hecho abajo subasta no ahora podemos tener 1.400 y pica factura tarifas en un recibo de la luz de casa ¿Sí o no? Eso lo dijo el ministro Soria a no ser que usted lo contradiga Bueno pues ya que me ponen lo de los contadores cuando se hizo la ley tenían un plazo las eléctricas para cambiar los contadores porque se demostró que más del 80% de los contadores de este país admitido por las propias eléctricas marcaban de más se les dio un plazo legal establecido por ley para cambiar los contadores pasaron dos años las eléctricas no lo hicieron y su gobierno eso sí que no fue el PSOE su gobierno les condonó la deuda la multa ¿Sí o no? ¿Miento? No fue así fue así y seguimos sin ese cambio de contadores seguimos señor Quiñones yo no creo sinceramente que la gente necesite a Ronaldo para encender la calefacción o para subsistir es que a mí iba a decir una barbaridad es que a mí ¿qué quiere que le diga? ni Ronaldo ni el otro ni el otro mejor los clubes de fútbol pagaban sus dedos con Hacienda etcétera etcétera y sus escándalos de corrupción no creo que al ciudadano y a la ciudadana a la pie le preocupe lo que se paga por Ronaldo se deja de pagar me parece que lo pagan quien lo tienen que pagar lo que tendrían que hacer los cruces las cuentas claras sus impuestos Hacienda al día cosa que estamos viendo que no es así pero qué curioso su gobierno no se mete con ellos como se mete con otros no se mete con ellos porque no exige que paguen lo que deben Hacienda a usted mañana que vive de una nómina porque además usted trabaja en lo público pero aunque trabajara en lo privado a los de a pie de una nómina ya puede usted escaquear un euro en la declaración que al día siguiente tiene una revisión de Hacienda ¿cuántos años llevan los clubes de fútbol con estas irregularidades? ¿cuántos? y ya le digo al que no tiene para encender la luz o al que se la corta le importa un pimiento Ronaldo y todos los demás así de claro y luego contradicciones queremos pagar muy poco no señor Quiñones queremos pagar lo que es justo lo que no queremos es pagar en demasía para que algunos tengan los beneficios que tienen se lleven las inversiones fuera tengan paraísos fiscales y ganen siete millones y pico cuando exigen ustedes moderación salarial en este país así de claro y lo que no se puede justificar no se puede justificar yo comprendo que usted tiene que defender la política de su gobierno pero de vez en cuando también hay que ser crítico para que esa política mejore se lo he dicho muchas veces señor Garrido unas puntualizaciones nada más los costes no los va a pagar el contribuyente señor Quiñones el contribuyente ya está pagando los costes y por cierto yo creo que según los estudios que hay de los más caros de Europa mire yo creo que el sector energético todos somos conscientes que quitando la producción atómica consume productos o recursos naturales por lo tanto yo creo que es un sector estratégico y por lo tanto debe ser un bien común como es el agua la salud y la educación la energía en este país es de las más caras de Europa eso lo dicen varios estudios y no precisamente no precisamente basado en cuanto a la importación de esas materias primas sino en cuanto a que es una energía de los mayores de las que más beneficios produce si tenemos en cuenta que en este país los salarios de los trabajadores que trabajan en esas empresas están por debajo de la media europea si tenemos en cuenta que los impuestos empresariales que pagan esas empresas energéticas están por debajo de la media de lo que pagan las empresas energéticas en otros países nos daremos cuenta que no es precisamente el coste que paga el usuario producido porque la energía es muy cara el producirla sino por otros motivos y entre ellos y sobre todo por las corruptelas enormes que hay en ese sector cementerio económico de los grandes políticos de este país dineros que reciben estas personas no solo ya su clase dirigente empresarial que sabemos en que estamentos andan sino que a esas personas asesores entre comillas sus salarios elevadísimos pagamos lógicamente los ciudadanos y como no va vía impuestos lógicamente va vía recibo de la luz y ese es el verdadero problema de la energía en este país bien nosotros en la moción se pide aplicar un artículo de la constitución española algunos posiblemente se rompan vestiduras algunos que en algunos temas están muy próximos a otras épocas ya pasadas afortunadamente en este país que no eran nada proclives a nuestra manera de pensar pero que estos sectores eran públicos en los cuales esos sectores eran públicos y nadie protestaba nadie se arreglaba las vestiduras y nadie decía coño cuidado bueno pues que era público la energía sin ningún problema y no pasaba nada bueno sí claro y no era un régimen procliva a la izquierda ni mucho menos pero nadie nadie de la derecha próxima a esas ideas todavía no lo han condenado pues resulta que nadie se arreglaba las vestiduras porque fueran públicas pero ahora en cuanto lo proponen pues con otras fuerzas parece ser que ya va a caer el mundo abajo no lo sé tengo muchas dudas de eso quiere decir que bueno son las contradicciones que algunas veces el ser humano por desgracia caemos en ellas la verdad es que hay que recurrir recurrir a la importación de esos recursos energéticos pero hay que recurrir a ellos por la renuncia por la renuncia expresa de los nacionalistas de las empresas nacionales de este país a explotar los recursos propios naturales cerramos el carbón autóctono renunciando a él no potenciamos inversiones en los recursos propios naturales como puede ser la hidráulica la eólica y ¿por qué? porque eso requiere inversión y requiere y los beneficios que se obtienen lógicamente van a ser a largo plazo es más fácil adquirir los recursos ya hechos comprados que es muy fácil llegar y comprar y automáticamente quemarlo eso es más fácil porque no hay que invertir o construir eólicos o pantanos y si vamos a construir térmicas pues quemamos productos que compramos en el exterior y que no tenemos que hacer minas etcétera para extraerlos aquí entonces lógicamente por narices vamos a depender vamos a depender entre comillas de lo comprado tenemos carbón es más fácil traerlo de Sudáfrica porque es carbón más barato pero la realidad es que los puestos de trabajo se pierden aquí y se estarán dando en Sudáfrica normalmente con explotaciones incluso a niños o personas menores de edad y eso es lo que se está potenciando y yo creo que por ahí no hay salida entiendo que lo que se pide no es nada del otro mundo la moción es muy sencilla se pide sencillamente aplicar un artículo de la constitución y dos puntos fundamentales que se abra una mesa de diálogo y negociación y se discutan todos los sectores implicados en este tema asociaciones agentes sociales económicos la ciudadanía que tiene todo el derecho del mundo a participar y los grupos parlamentarios que se abra un debate yo creo que es momento de abrir un debate y en ese interín mientras tanto que se suspenda que se suspenda el sector público el sector privado y que pase al sector público en ese interín y luego habrá que negociar si iremos por la eólica si iremos por la hidráulica o por cual y luego el segundo punto es muy sencillo es decir que ningún ciudadano en España tenga que pasar un invierno crudo tenga que andar cogiendo catarros gripes o pulmonías porque no puedan tener no pueden encender una luz encender una calefacción o etcétera ¿no? en el siglo ya 22 ¿no? 21 21 yo me pierdo es muy incultura yo soy una persona inculta porque mis estudios son muy limitados hablo mal el español pero como obrero de a pie que soy y no renuncio a ello tengo la educación que tengo y tengo todo el derecho del mundo a expresarme como sé y derecho a opinar y si estoy aquí representando a los ciudadanos es porque me han elegido y quizá otras personas con mucha más preparación no representan a nadie porque ni tendrán título colgado en casa pero no tienen capacidad para representar ni conciencia social bueno en ese sentido me expreso como sé y en cuanto a y a lo que decía en el segundo punto dejamos claro que yo creo que no puede haber en ningún español en el siglo en que estamos falto de energía eléctrica sencillamente porque no tiene capacidad económica para pagarlo es decir eso habría que cubrirlo de alguna manera y si se justifica que no lo tiene pues que el sector que el Estado cubra esas carencias en cuanto al señor del foro ya es la segunda tercera vez que siempre cuando viene un debate de estas características entiende que este no es un foro adecuado para debatirlo yo no estoy de acuerdo con ellos yo creo que todo lo que afecta al ciudadano español el ciudadano de a pie que al fin y al cabo somos los que vamos a pagar las facturas tenemos todo el derecho del mundo a debatirlo y no dejarlo solo a que lo debatan los padres de la patria los padres de la patria juegan un papel muy importante en el Congreso de los Diputados porque elegirán leyes pero ellos deben de conocer deben de conocer es decir no son dioses no creo que les venga la aspiración divina y entonces deben de conocer esos representantes del pueblo español al más alto nivel deben de reconocer qué es lo que opinan los ciudadanos de a pie que es lo que opinamos los que estamos más próximos al ciudadano como son las instituciones locales entonces es lógico que desde las instituciones locales representativas de esos ciudadanos les hagamos llegar cuál es nuestra opinión cuál es nuestra manera de pensar con este tipo de emociones y debates y que lo que hacemos es enriquecer la cultura social de este pueblo en que vivimos todos nada más turno de réplica vale pero voy por orden ¿alguien quiere réplica? bueno por orden actúo bueno yo por cierto tampoco me parece que es el propio ámbito de discusión puesto que como dijimos ya muchas veces también el ámbito lógico sería el congreso y en el que todos tenemos representantes pero yo no saben que yo no huyo ningún debate que es decir yo estoy dispuesto a debatir hasta la extenuación porque normalmente lo que digo me lo creo y como me lo creo yo creo que esos discursos para un poema románticos también pero para la realidad pura y dura en la que vivimos no se sostienen es decir decir que bueno que se marchan las empresas que no se que mire las empresas no son ONGs ni pretenden serlo las empresas están para ganar dinero y de paso crean empleo lo cual es muy bueno es la mejor política social en una región en una región como Asturias que tenemos el nivel impositivo el nivel impositivo más alto de España pues es normal es normal es normal que las empresas busquen acomodo donde paguen menos impuestos igual que es normal que las empresas busquen localizaciones en el que el coste de la mano de obra sea menor pero si hay que combatirlo pero no hay que combatirlo ¿con qué hay que combatirlo? en un mundo globalizado en el que probablemente para que otros que están en la miseria vivan mejor nosotros tendremos que en los próximos años vivir un poco peor y eso hay que admitirlo porque no pretenderemos que si todos los países del mundo y es bueno van van subiendo de nivel de vida como en cierta manera con todos sus matices lo está haciendo China como lo está haciendo también con todos los matices Sudamérica por lo que está claro es que los medios son finitos y si una inmensa mayoría que está en la marginalidad está empezando a vivir mejor probablemente los del primer mundo tendremos que adaptarnos a vivir un poco peor probablemente ¿eh? entonces claro si una empresa se marcha de aquí y va a Marruecos pues muy mal para nosotros pero muy bien para Marruecos en Marruecos estarán estarán dando palmas ¿no? bien ¿cómo se combate eso? no se combate con demagogia ni por supuesto poniéndole más impuestos porque la empresa al final cerrará pues se hace reformando la política laboral reformando la política económica mejorando la competitividad si no se mejora la competitividad lo demás de poner puestas al campo no funciona funcionarán poemas románticos pero en la realidad de un mundo globalizado que se rige por la competitividad no funciona y en esta región se están marchando más empresas hacia otras en nuestro mismo país que tienen una tasa impositiva menor curiosamente la mayoría gobernadas por el Partido Popular como casi todo pues porque porque sí porque es lógico si aquí pagan muchos impuestos las tenemos asfixiadas impuestos pues se marchan donde pagan menos impuestos y crean más riqueza y al final esas empresas esas empresas están pagando impuestos y aumentando la recaudación en otras zonas que tienen el nivel impositivo más bajo pero como la actividad económica sube están recaudando más es evidente si eso es es tan lógico que lo entiende todo el mundo lo demás puede quedar muy bien puede ser un poema muy romántico con tintes demagógicos pero no funciona no funciona en este mundo globalizado y querámoslo o no nos guste más o no en el que prima la eficiencia tanto en las empresas como en los servicios como en las administraciones y como en todo y hay que buscar la eficiencia y si nosotros insisto en política energética no buscamos la eficiencia tenemos que pagarlo las ineficiencias hay que pagarlas si nosotros tenemos que importar la mayoría de nuestra energía y si además no queremos la alcaldesa bueno pues mira ahora que se va a ir a Europa puede a ver a ver lo que dura allí si me dice desde el Parlamento de Izquierda Unida que ella como Francia tiene nuclear y quiere poner una nuclear en Asturias a ver lo que dura como usted no va a votar yo voy a quedar en Castrillón no lo dé por hecho yo voy a quedar en Castrillón a tocar las narices hombre no se preocupe hombre siendo parlamentaria europea no creo que se vaya a seguir siendo alcaldesa de Castrillón aunque pudiera ser no digo que Europa está muy lejos todavía falta mucho hombre Europa está aquí esto es Europa digo para las elecciones bueno bueno después se lo preguntaré a ver si es verdad o no bueno si me vota usted igual salgo no hombre yo no estaría mal que yo la votara no le gustaría incluso no le gustaría incluso que yo le votara bien pues esa es la realidad lo demás ya digo son cantos de sirena si estuviéramos en reyes son cartas a los reyes magos historias cosas y tal claro dicen no es que los directivos bien los directivos ya digo el único partido que ha limitado los sueldos de los directivos de la banca pública ha sido el partido popular nada más llegar el único partido estuvo gobernando el partido socialista y no lo hizo el único partido que llegó y limitó los sueldos de la banca pública es el partido popular claro los de la privada es difícil limitarlo por eso tendrían que ser sus accionistas y lo de ronaldo y messi también podría poner para que no se me piquen los del madrid solos y no los del barcelona también pues yo no lo puse como ejemplo que es decir podemos hacernos trampas en el solitario y pensar que nuestra factura eléctrica es porque cuatro ministros que algo tendrán que hacer también digo yo porque si no hacen nada pues dirámos coño viven de renta si hacen algo pues entonces no porque están ahí bien tienen dos años que no pueden estar en ningún consejo de administración relacionado con la más breve bien sí sí pero hay dos años que se aprobó todo el parlamento en el que no se pueden dedicar a ninguna actividad relacionada con su faceta de ministro bien después de que pasan esos dos años están legítimos para tal seguramente a usted y a mí no nos llamarán para el consejo de administración pero a alguien que tiene relevancia social y relaciones políticas internacionales pues lo llamarán parece de sentido común ¿no? en cualquier caso eso no nos hagamos trampas al solitario eso es el chocolate del oro es el chocolate del oro nuestro problema energético no es que el señor de Endesa gane y a lo mejor inadecuadamente eso ni los del consejo de administración estén ministros no, no nuestro problema de política energética es que tenemos una energía importada y cara porque no queremos tener una energía eficiente y hay que pagarla y tenemos que pagarla a los contribuyentes y eso es así y lo demás son milongas son milongas ¿eh? bien y ya para el sistema dice no es que hay que nacionalizarlo pero es que el sistema está regularizado ¿sí? sí, sí está hombre está regularizado que la subasta y aquí están datos del mismo sector aquí lo pone perfectamente la subasta de diciembre empujó la factura al 11% y el ministro lo limitó al 2,3% la subida pues fíjese si no está regularizado que iba a subir el 11% según la subasta que había implementado el señor Zapatero y resulta y resulta que y resulta que que subió el 2,3% por la decisión del ministro y ahora dice que va a bajar el 3% a las familias por cierto se va a subir sin embargo el 20% a las segundas residencias y casas deshabitadas que no consumen electricidad bien pues eso parece que tiene cierta lógica y no es precisamente una política retrógrada en cuanto a lo que no pueden pagar las personas la luz y en esto hay que decirlo también lo hizo el señor Zapatero esto está bien para que vea que no todo lo hizo mal alguna cosa hizo bien no sé si de equivocación o no pero alguna cosa hizo bien y implantó el 1 de julio del 2009 el bono social la tarifa que está congelada precisamente para gente para gente que tenga que tenga pensionistas de baja de baja pensiones hogares con todos los con todas los las personas en paro y con los que tengan menos de 3 3 kilovatos de potencia la tarifa social que está el bono social que está congelado desde el 2009 entonces bien hay medidas este gobierno lo mantuvo ahí está ahí está esa medida que tal por eso quiero decir nosotros creemos que hay que ir hacia la liberalización no solo no al del oligopolio al monopolio sino todo lo contrario del oligopolio a la liberalización porque la competitividad baja la competitividad no el oligopolio baja los precios dentro de lo que somos somos lo que tenemos importamos casi todo y no queremos encima las fuentes más más eficientes de energía y en relación ya para acabar para que no se me quede esta cuestión en el tintero no sé qué me dijo del fútbol que si el PP no sé qué tenía que decir yo lo puse como ejemplo yo creo que se me entendió perfectamente de las incoherencias que todos tenemos yo el primero a mí me gusta el fútbol como si fuera un pastel y eso que soy diabético pero qué decir pero eso no quiere decir a mí no me gusta nada no se preocupe no quiere decir no quiere decir que el PP no haya hecho nada tampoco en ese sector mire cuando llegó el señor Montoro el maladado señor Montoro al Ministerio de Hacienda al fútbol profesional debía 550 millones al fisco y ahora se ha recaudado ya 150 millones en dos años de esos 550 todavía y para que no se me enfaden en este caso los del Madrid sino los del Barcelona recientemente ayer creo anteayer el Barcelona Club de Fútbol pagó 13,1 millones me parece que es por el fichaje de Neymar al fisco público bien pues se están haciendo cosas ya digo de 550 millones que se había de deuda histórica recaudar 150 millones bueno no es que no se haya hecho nada con el fútbol profesional por tanto se está haciendo en todos los sectores y en este caso ya digo yo creo que que la historia la historia va en el sentido contrario la historia va en el sentido de mayor liberalización mayor competitividad y mayor bajada de precios por ese sistema y no por la nacionalización y funcionalización del servicio mire yo le voy a decir una cosa yo lo digo siempre y lo dije 20.000 veces y estarán 20.000 laftas vamos a ver las empresas no son ONGs están para ganar dinero pero de ahí al abuso a que no se conformen con 500 y tengan que ser 1500 hay un paso ¿vale? y el Estado es el que debe de controlar esas cosas y dice usted hay que adaptarse y hay que tal mire no perdone perdone ¿quién son las empresas? ¿quién está detrás? ¿quién son los mercados? ¿quién los vota? ¿quién los elige? lo que es denigrante con su neoliberalismo y con su todo es que sean ellos los que marquen las políticas y los que dobleguen a los políticos a que hagan lo que ellos quieren y que sean ellos los que regulen mercados derechos estados gobiernos ¿quién los ha elegido? si lo quieren hacer a mí me parece muy bien que den la cara que se presenten a unas elecciones pero es que lo que vota la ciudadanía son políticos para que los defienda a ellos y represente sus intereses no no represente a los mercados a las grandes empresas y lo que tienen que hacer los estados es regular por ley tanto los derechos de las empresas sus beneficios y todo lo que usted quiera pero también los de la ciudadanía todos estamos obligados a cumplir la ley todos y todas y un estado y unos políticos lo que tienen que hacer es mirar por la ciudadanía y responder a sus votantes compaginando los intereses de ellos con los de la ciudadanía marcando leyes donde no haya abusos donde no sean ellos los reyes del mambo y los demás sus esclavos que es su filosofía los mercados mandan las empresas mandan y todos aquí como en el siglo XVII si buana ¿usted cree que los estados crean bienestar? yo no los veo subvencionar ni pagar la enseñanza oye ¿me dejas terminar? que te dejé a ti todo lo que quisiste sin interrumpir Maruenga vamos a ver yo no vi a ninguna empresa subvencionar la sanidad pública subvencionar la ley de dependencia subvencionar el salario social subvencionar la educación no perdone no no perdone no el mercado mira para sí mira para sí ¿cuántas empresas devuelven a la sociedad parte de lo que la sociedad les da a ellas? no no todo en la vida es empleo ¿empleo en qué condiciones? bueno sí espera es que está subiendo los salarios en España como dijo Montoro y la moderación salarial la moderación salarial pues para que el presidente de Iberdrola gane lo que gane o el otro 600.000 euros de sueldo mientras el que tiene como empleado pues a lo mejor gana 600 es perfecto es una maravilla de modelo de estado de sociedad y de todo mire señor Guiñones ustedes aplican una filosofía que sueltan las cosas y es esto o es la nada o esto o la nada ya lo dijo su 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 secretaria este partido la señora Cospedal o el PP o la nada hay que ser soberbio y democrático hay que ser soberbio y democrático para soltar esa frase y luego hablan de otros y luego hablan de otros y miren aquí todos somos consumidores o no de electricidad por lo tanto usted y el señor Tamargo tenemos todo el derecho del mundo a debatir a reclamar y a decir lo que nos dé la gana porque nosotros somos los consumidores por lo tanto este pleno y el de Illas que tiene mil y pico habitantes porque ahí están representados los consumidores por lo tanto eso es así ahora es que es de vergüenza es que es de vergüenza Ángela Cévez 216.000 euros Iberdrola José María Araucana ex consejero de economía de Navarra 100.000 euros Ángela Amador del PSOE 100.000 Juan María Tuxia 46.000 Aznar 200.000 Carmen Becerril no se publica no es público a saber lo que es Borrell 300.000 Boyer 153.000 Cabanillas no es público Cobo Cobo que es el marido de Becerril porque aquí metemos a los familiares también 138.000 José Folgado que es el presidente 650.000 euros Felipe González 126.000 Manuel Marín tampoco es público Marcelino Oreja 423.000 Ana Palacio 100.000 Elena Salgado 60.000 Luis Solana otro tanto Pedro Solves 132.000 y luego nos piden modelación salarial sexto o la nada este es el sistema neoliberal este es el sistema pero luego hay que quitar quitar la paga extra funcionarios porque los malos siempre somos los trabajadores de nómina es esto decente o es indecente esto es lo que hay y entonces Franco debía ser comunista porque lo tenía nacionalizado y entonces pues también ¿no? y Telefónica y Repsol claro 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 ahora estamos en manos de los mercados ¿para qué votamos? ¿para qué votamos políticos? ¿para qué? si tenemos que hacer caso a los que no eligen nadie y a los que todo el mundo desconoce a los mercados y a las grandes empresas hombre mire con la crisis que hay y estando el panorama como está ese discurso por fin y afortunadamente se va cayendo y la careta también un minuto y votamos mire señor Quiñones con todo mi cariño para que no se asuste mire milongas milongas que es una palabra que a usted se le suele emplear muy a menudo aquí milongas son aquellas que nos quieren hacer tragar lo que le gisla esas son las milongas aquello de que no hay otra política esto es lo mejor no hay otra forma de hacer las cosas esas son las verdaderas milongas y encima quieren que callemos y que no discutamos que el pueblo encima discute y que discutan ellos ellos lo que le gisla y para que traguemos sus milongas claro con esa lo que pretenden es que ellos que son los que van a sacar los beneficios pues ni se los cuestionemos es decir el pueblo aborregado y apaleado esas son las verdaderas milongas y la realidad pura y dura es muy sencilla la realidad pura y dura es que tenemos el recibo de la luz más caro de Europa a nivel nada menos y nada más que de Irlanda y Chipre es decir no de Alemania e Inglaterra sino de Irlanda y Chipre a esa altura tenemos el recibo de la luz esa es la realidad pura y la realidad pura y dura son más de 6 millones de parados esa es la realidad que tiene este país si aquí hay dos formas de competir haciendo caso a lo que usted dice aquí tenemos que estar en este país habría que estar a la cabeza de Europa porque sigo diciendo el salario medio español está a la mitad del salario medio alemán por lo tanto no es problema de que tres veces no es problema de que los salarios españoles impidan a las empresas españolas competir cuando estamos dos o tres veces por debajo del salario alemán y los alemanes van a la cabeza por lo tanto no es un problema de salario bien a eso vamos déjeme terminar ahí voy ahí voy pero entonces no es problema de salario hay una prueba real es decir los países que tienen salarios más altos más altos Alemania Francia y Inglaterra el doble y el triple que España salarios medios van a la cabeza por lo tanto ya descartamos que no es un problema la competitividad que usted dice empresarial no es un problema de salarios vamos a impuestos las empresas españolas pagan muy por debajo de los impuestos que pagan las empresas europeas en esos países de cabeza muy por debajo por ejemplo las empresas telefónicas móviles en España todas todas el conjunto de todas ellas pagan un millón de euros al año un millón de euros mire usted los ingresos que tendrán esas empresas para que coticen a la hacienda común un millón de euros nada más y son las tarifas más caras de Europa fíjese usted los impuestos que tendrá y yo digo hacienda sí coticemos todos en función de lo que ingrese cada uno el que ingrese mil euros que pague en función de los mil euros pero el que ingrese mil millones que pague en función de los mil millones que eso es lo justo y eso es lo que marca la constitución por lo tanto tampoco es problema la competitividad de las empresas españolas no es un problema ni de salarios ni es un problema de impuestos ¿con quién queremos competir? ¿con Marruecos? ¿con China? es decir porque queremos competir en bajada de salarios y queremos competir en bajada de impuestos entonces vamos a los niveles africanos y por ahí no tenemos salidas porque por mucho que bajemos nuestros salarios y por mucho que bajemos los impuestos a las empresas lógicamente lógicamente siempre vamos a estar por encima de los países de África y latinoamericanos con lo cual no hay posibilidad de competir ¿dónde está el verdadero problema? en investigación y desarrollo ahí está el verdadero que dice la cuestión este país sus empresarios invierten muy por debajo de la media europea del resto de las empresas de Europa en investigación y desarrollo esa es la realidad y la realidad es que este país incluido esta Asturias que vivimos nuestros investigadores se van es que se están viendo usted es universitario y yo no lo digo claramente porque no tengo ningún problema yo no usted sabe que la universidad se está quedando sin investigadores porque no aporta nadie ni el Estado aporta ni las empresas aportan eso en Europa no pasa en Europa avanzada en Europa avanzada por lo tanto el problema real de este país es ese hay que importar tecnología no invertimos en tecnología y lógicamente estamos dependientes de la tecnología que es lo más caro y queremos seguir competiendo a nivel africano con salarios más bajos y con impuestos más bajos y por ahí no hay salida por ahí no hay salida la salida está en invertir en investigación y desarrollo una y otra y ahí tiene que invertir el Estado que no invierte están gobernando ustedes y no invierte en la empresa que es también quien tiene que invertir en otros países europeos la empresa invierte mucho en este tema aquí se invierte por desgracia muy poco y por ahí es la verdadera posibilidad de avanzar para este país el resto si son milongas votos en contra seis Partido Popular tú también ¿no? votos en contra me salió al revés es igual votos a favor 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista abstenciones 3 Foro 1 no ha escrito queda aprobado por mayoría bien resoluciones dar cuenta alguna resolución sí nosotros vamos a preguntar por la resolución 161 ¿alguien más? pregunte pregunte es la de la mina de Arnau no sí dígame bueno estamos es la resolución de de la contratación del servicio de apertura del centro de interpretación de la mina de Arnau y su entorno la resolución aprobando el expediente de contratación se trata de un presupuesto base de licitación de 12.000 euros en un negociado por publicidad no, no, no 72.000 72.000 60.000 más 12.000 de IVA perdón por un periodo de 5 meses y con un negocio sin publicidad y la pregunta es la siguiente son dos ¿no? sobre esta resolución hemos leído en la prensa de que se ha invitado a 4 a 4 empresas y parece ser que una no presentó ofertas se presentaron 3 de las cuales al final solo corrigieron en la segunda mesa me imagino solo corrigieron la documentación para tenerla en regla una de ellas que parece ser que es SADIN ¿no? que es la la filial de UNOSA que hizo la la recuperación de la mina en sí misma ¿no? no, SADIN la tenía correcta se requirió a las otras dos y la presentaron incorrectamente otra vez con lo cual que todo indica parece ser que no sé si ya se adjudicó que podría ser la adjudicataria ya está adjudicada sí, ya está adjudicada ayer bien, en ese sentido bueno, no tenemos nada que decir si es así correcto nos parece que es una empresa competente además dependiente del sector público con experiencia tanto en la recuperación de la mina de Arnau como de otras minas en distintos lugares de España esperemos que también en el tema museístico trabaje bien sin embargo si queríamos esa ya está contestada ya sabemos que es SADIN y que ya está adjudicada nos llamó la atención que en las cuatro empresas que se hayan llamado a competir que son CADETUR SADIN PAIME y Serrador y Asociados no esté la empresa que llevaba hasta ahora el museo de la mina de Arnau y quisiéramos saber si es posible las causas por las cuales esa empresa no fue invitada del concurso si pues sin ningún problema vamos a ver no se quedó contento con el servicio de esta empresa en primer lugar como ahora lo que pasa que ahora se les puso por en los pliegos se les dijo que ya que los vecinos de Castrillón habían puesto millón y medio para complementar los fondos FEDER lógicamente al ayuntamiento yo me permití también el lujo de hablar en su nombre le hubiera gustado que el empleo hubiera repercutido en personas cumpliendo los requisitos que ellos exigieran etcétera etcétera de Castrillón puesto que eran los que habían pagado la obra esto no fue así todo eran personas de afuera luego pues bueno fueron los adjudicatarios hasta la subcontratación con autorización municipal puede ser hasta el 50% lo máximo ¿vale? del contrato pasado el contrato pues nos enteramos que habían subcontratado el 100% sin comunicarlo ni siquiera al ayuntamiento las visitas tuvimos quejas de las explicaciones que se daban y de cómo funcionaban etcétera etcétera quedaron en presentar una memoria para para mejorar los pliegos sobre todo lo que se había desarrollado en estos meses pues seguimos esperando por ella en fin una serie de llámelo como quiera de defectos de lo que sea que no se quedó contento con el servicio de la empresa y correcto en relación a la contratación de SADIN quisiéramos saber las características el tipo de personal la cuantía pues mire y las innovaciones que pueda haber en cuanto al servicio bueno en estos pliegos se metió por ejemplo la limpieza a cargo porque ahora en los anteriores era cargo del ayuntamiento ahora ellos tendrán que hacer cargo también de la limpieza las entradas y demás ingresos como antes para el ayuntamiento ellos rebajaron 6.418 euros o sea de 72.000 descuente usted eso y tiene el precio de adjudicación personal cinco guías un asesor cultural un director técnico una junto a dirección técnica para mantenimiento es que ahora mismo no lo recuerdo del todo mañana le diré pero sí está todo el personal viene ahí bueno viene el número de personas luego ellos seleccionarán o dirá quiénes son y se puso como mejora puntuable que cumpliendo los criterios fueran trabajadores del municipio las visitas va a haber alguna modificación de horarios y en cuanto a la visita que se hacía también al núcleo de Arnao y a las escuelas eso sigue 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 muy bien no hay más resoluciones y de las empresas que pedimos cuatro y le diré que una no es que no se presentara metió un escrito diciendo que anunciando que en este momento no no le interesaba por bueno pues que no podía pasamos al siguiente punto control de órganos de gobierno ruegos y preguntas si galán si de menor no bueno la pregunta era que hice al principio queremos saber si la votación que hicimos en el pleno extraordinario referente a la a la moción de confianza es que nos habían dado una hoja añadida donde decía que la votación tiene que ser nominal y le decimos a mano alzada yo quería preguntar si esto valida igual la moción miren señor galán usted usted metió un escrito con este tema firmado por usted no lo que no vale es hacer trampa usted meta y se le hará un informe con siete firmas que es lo que marca la ley un tercio de la corporación para tener un informe jurídico sobre ese tema más preguntas si piñones bueno yo voy a hacer tres o cuatro la primera es bien hubo en las semanas pasadas unas temporales que sufrió la costa cantábrica y a costa asturiana en particular y también castrillón en el cual se produjeron una serie de desperfectos en el que vimos la evaluación que había hecho el ayuntamiento y también conocemos que costas empezó la reparación de alguno de ellos en concreto la rampa y la escollera más oriental del paseo de salinas casi inmediatamente de que cedieron el temporal pero bueno había otros desperfectos tanto en el muro de sustentación del paseo de salinas como la playa del dólar como la playa de vainas munielles etcétera y en menor medida mobiliario etcétera y quisiéramos saber como entró también por registro una carta precisamente del delegado gobierno dirigida a usted en que dice que me complace anunciarte que el gobierno de España ha dado orden de comenzar la reparación de los daños producidos en tu municipio por los pasados temporales el trabajo de Ramón Galán que es el jefe de la demarcación de costas ha sido fundamental entonces quisiéramos saber porque creo que ha habido una reunión con alcaldes también no sé si esta mañana quisiéramos saber las actuaciones las actuaciones que va a tener la administración central en este caso la demarcación de costas en Castrillón bien ha habido una reunión esta mañana en delegación de gobierno de los alcaldes de los municipios costeros con la visita de un subsecretario de Estado y nos han dado efectivamente los daños y lo que se va a reparar como usted muy bien dice han empezado afortunadamente ya por la parte de Salinas que urgía más y yo tengo que decir con alegría en este caso que es verdad que todo lo que ha sido dañado por el temporal en Castrillón va a ser reparado está contemplado incluso alguna cosa que se les había olvidado se han comprometido a hacerla yo tengo aquí el listado de todos los municipios y de lo que nos corresponde a Castrillón yo les doy una fotocopia a ustedes y a quien me la pida y efectivamente en este caso si además con una mejora yo entiendo que es una buena mejora que es lo que se descalzó del muro del balneario hacia la Peñona no solamente se va a restaurar sino que se va a impermeabilizar y hacer una obra más duradera y en mejores condiciones por lo tanto algún municipio se quejaba un poco pero desde luego Castrillón no podemos decir nada más que muy bien por el gobierno así de claro a mí no me duelen prendas cuando es bien es bien y cuando es mal es mal y punto y en este caso pues bien y además se han comprometido algunas estarán para la Semana Santa pero lógicamente otras porque además hay que trabajar con mareas y demás y con la climatología pues lo que sí se han comprometido es a finalizar todas plazo de finalización 30 de junio de cara a la temporada de verano y yo pues miren tengo aquí varias copias le paso una y si algún grupo más la quiere también pues ahora la salida os la doy bueno yo como obviamente como partido popular agradecer la felicitación de la alcaldesa en este caso a la demarcación de costas porque creo que es de justicia reconocer que es la primera administración que actúa otras administraciones hicieron fotos pero de momento no se conoce que hayan puesto un euro en la reparación de nada en el litoral asturiano sin embargo la administración central ya incluso antes de esta de estas actuaciones que creo que la cuantía debe andar por el millón 65 mil euros o por ahí se me dijo informalmente pues ya se hizo la reparación más urgente que era la de las colleras que hay en la parte más oriental del paseo de salinas entonces bueno igual que se critica muchas veces reconocer y valorar muy positivamente esta actuación que no se queda en fotos ni en signos sino en dinero contante y sonante y además de forma urgente y efectiva de acuerdo alguna pregunta más sí señor Quiñones sí ¿alguien más? voy a preguntar bien la pregunta la siguiente versa sobre la biblioteca en construcción o más bien en paralización que hay en piedras blancas ¿no? entonces quería preguntar porque vimos por la prensa también que hace dos días vino el el director de cultura el director del principado el director general ¿no es de cultura? o el viceconsejero mejor es viceconsejero hay que no quiero degradarlo bajo ningún concepto el señor viceconsejero de cultura Alejandro Caldo a presenciar curiosamente no la reanudación de las obras sino el desmontaje de la grúa ¿no? lo cual en fin es una cosa en principio un poco un poco significativa ¿no? en cualquier caso lo que queremos es saber está bien desmontada la grúa porque era una amenaza mientras no se reanuden las obras pero lo que se trata es de lo que reanuden lo más pronto posible recuerdo que esa obra fue adjudicada en 2010 se tenía que acabar en 2011 fue paralizada por el gobierno de foro en el noviembre del 2011 en el presupuesto del año pasado el Principado el Principado la dotó con 700.000 euros para su finalización parece ser que la empresa Bosque Alto que era gallega renunció a seguir con la obra y había que reajudicar bien pasó todo el 2013 en el cual había esa cuantía esa partida presupuestaria en el Principado no se logró sorprendentemente en un año entero reajudicar esta obra y ahora nos enteramos según las declaraciones que trae la prensa que de esos 700.000 euros este año ya han volado más de la mitad porque se quedan en 300.000 se dice se dice que se promete o se dice que para el próximo semestre el segundo semestre se empezará se reanudarán las obras esperemos que sea cierto pero bueno parece ya roza un poco la tomadura de pelo este tema porque habiendo una partida como había tardándose un año entero no reajudicar las obras ahora resulta que las de las 700.000 euros han volado más de la mitad la otra parte los 400 o 450.000 euros que quedarían se difieren al 2015 con la incertidumbre de que el gobierno no sacó adelante los presupuestos este año puede ser políticamente más difícil en víspera electoral sacar los siguientes entonces con la incertidumbre de que pasará con ese dinero también oímos a la alcaldesa decir que iba a recurrir esta situación judicialmente y por otra parte nosotros nuestro diputado Alfonso Román el del Partido Popular a instancias nuestras lógicamente tiene una pregunta que se va a tramitar en el próximo pleno de la Junta General del Principado de la próxima semana en el que se pregunta cuáles son las razones del retraso de la reanudación y finalización de las obras de la nueva biblioteca pero las blancas y cuándo cuenta esa consejería que definitivamente abra este equipamiento tan demandado entonces preguntaríamos a la alcaldesa en qué situación realmente está este proyecto qué actitud va a tomar si le parece bien o mal o regular las promesas del viceconsejero y bueno yo por mi parte ya digo tramitaremos esta iniciativa en la Junta al próximo pleno y veremos a ver qué nos contesta en este caso la consejera de Cultura y Educación mira a mí este tema como usted se entenderá me parece fatal todo vamos a ver el plan A era para finalizar en mayo de 2011 ¿vale? ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tenían que poner el 10% en una obra en el municipio del importe que venía del plan A nosotros pusimos pues eran 200 y pico mil euros se hizo la pista cubierta del colegio de Campiello se justificó en plazo y se construyó en plazo y todo por el libro dése cuenta que el plan A es un contrato firmado es un contrato firmado aparte de eso pagamos el derribo de la plaza de la antigua plaza de abastos más adquirimos el compromiso para que adaptaran lo que era la construcción y demás el proyecto también lo hicimos nosotros y adquirimos el compromiso de equiparla para que ya quedara todo perfecto tampoco quisieron también tenemos que urbanizar después los alrededores de todo esto bien desapareció del presupuesto señor Quiñones los setecientos y pico no hay un euro en la prórroga del presupuesto esto irá a línea de crédito la línea de crédito que son nuestras modificaciones que van a llevar en marzo trescientos mil euros yo y ahí están los concejales del PSOE yo no me escondo para decir las cosas yo le dije al viceconsejero que el papel todo lo aguanta pero a lo mejor los demás no porque el año que viene nadie va a aprobar presupuestos y las elecciones son en mayo no nos engañemos si este año van a llevar la línea de crédito en marzo el año que viene si tienen que llevar una línea de crédito es en marzo por lo tanto cuando se aprueben si es que se aprueban los cuatrocientos y pico mil euros restantes no da para la foto de las elecciones de mayo del 2015 yo si voy a respetar el compromiso de una reunión y de ver la planificación y de cómo se va a hacer pero desde luego yo lo que no y no estamos dispuestos es a a que además la única obra del plan A que está así la única a que se tome el pelo a castrillón eso lo tengo muy claro y si la ley nos ampara pues con la ley actuaremos bien otra pregunta es sobre el tema el siguiente en el en el pleno de septiembre del 2013 se aprobó a instancias del PP pero aprobado por todos los grupos una moción en la que se hiciera un reconocimiento al premio nobel de las letras irlandés no me acordé de comentar no me acordé de comentárselo ya me reuní con ahora nos lo comentan todos espera que le haga la pregunta ya sé lo que me va a preguntar bien lo que le pregunto es se quedó en aquella en aquella ocasión en ponerle una placa en reconocimiento a la colaboración que prestaba con la biblioteca de Salinas en la cual bueno tuvo varios actos allí en la biblioteca el último en abril del año anterior y después también un poema que se colocara de acuerdo con la familia un poema cuando se inaugure esta famosa biblioteca de piedras blancas en el que un poema en el que cita piedras blancas específicamente tanto en el idioma original como en castellano entonces bueno sé que bueno personalmente hice algunas gestiones de acuerdo con la alcaldesa en relación con en relación con la familia y quisiera saber si ya por fin porque bueno si no esto ya puede sobre todo colocar la placa en Salinas que la biblioteca ya está y la placa se puede hacer en un plispás a ver si ya se llegó a un acuerdo para ponerla de una vez de acuerdo con la familia y con el texto que quieran acordar si mire se me olvidó comentárselo yo no sé si fue ayer no antes de ayer por fin me reuní con con la familia y efectivamente quedamos de acuerdo en poner la placa quedamos de acuerdo ella la familia me pidió y yo se lo ofrecí y me comprometí a que un poco el texto de la placa se consensuara con la bibliotecaria de allí que colaboró muchísimo y fueron pues incluso amigos ¿no? entonces sí ya quedamos en elegir el modelo de placa yo le dije que mandaría a la bibliotecaria y demás que fuera pasándole todo lo que íbamos haciendo para que le dieran el visto bueno y demás y luego en cuanto al poema pues bueno hasta la biblioteca también quedamos en que sí ella se ofreció a que tenía el poema el poema en su lengua en castellano y en bable y nos ofrecía las tres versiones para ponerlo y decía que era muy largo entonces que igual lo mejor era hacer el extracto de donde viene y se menciona pues piedras blancas etcétera etcétera yo dije que ahí no había problema y que a gusto también de la familia ¿no? bien mi última intervención es más bien un ruego un pronunciamiento ¿no? más que una pregunta bueno y tiene relación con con el contenido de un escrito que creo que bueno ha llegado a nuestro conocimiento en el que bueno creemos que es completamente rechazable es un anónimo en el que critica critica usted la alcaldesa en relación a su actuación política en algunos casos pero claro ese 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 escrito tiene el problema fundamental que es anónimo lo cual es repudiable completamente que una crítica política se hace de la forma anónima pero todavía es peor cuando se mete en cuestiones personales que no vamos a entrar en ni siquiera a juzgar pero que es de todo punto inaceptable y que el PP rechaza puesto que en el lo hacemos público puesto que entre sus destinatarios está nuestro nuestro partido aparte de otros partidos creo que está el juzgado de paz los medios de comunicación asociaciones de vecinos entonces nosotros hemos discrepado y discreparemos con la izquierda unida y con usted como alcaldesa y si deja de serlo con quien le sustituya pero nosotros no admitimos bajo ningún concepto el anónimo y por supuesto no admitimos el que se meta con las personas a nivel personal porque con las personas en política no vale todo con las personas si tienen un delito se les denuncia en el juzgado y si no tienen un delito se calla entonces quiero en ese sentido mostrar que a pesar de las discrepancias políticas que pudiera haber y que seguramente habrá e incluso ya hemos cuestionado y cuestionamos su actuación hemos pedido su renuncia pero lo que no podemos admitir bajo ningún concepto desde el Partido Popular son estas cuestiones y siendo destinatarios de este escrito ya lo rechazamos por anticipado porque todavía no nos ha llegado seguro nos llegará pero lo hemos conocido y quiero en este pleno que quede constancia de ello pues muchísimas gracias se lo agradezco porque yo creo y lo digo personalmente porque es a mí a quien difaman anónimamente claro por supuesto que eso no forma parte de la política ni del juego político quien lo hace demuestra lo que es aparte de esconderse en el anonimato y las difamaciones demuestra que calaña y lo voy a decir que calaña de personas son y creo que eso no cabe en política al adversario político que no enemigo se le roban los votos con acciones con políticas y con propuestas lo demás basura y lo digo literalmente basura y le agradezco la posición porque yo creo que esa es la posición correcta y desde luego yo ya lo demostré con otros casos que pasaron aquí a concejales de la oposición el apoyo y la denuncia no solo de esta corporación de la anterior y de otras y creo que esa es la manera y espero que Castrillón algún día se libre de esta lacra espero que Castrillón algún día se libre de esta lacra y de estos personajes infames muchísimas gracias señor Quiñones señor Tamargo la verdad es que en este punto yo estoy totalmente de acuerdo con el Partido Popular creo que hay determinados límites que nos deben de pasar y nosotros conocemos también el escrito y desde luego es impropio estamos totalmente de acuerdo con ellos y cada uno puede defender sus ideales o sus ideas como lo quiera pero lo que nunca debe es pasar determinados límites y en ese escrito sinceramente me parece que se han pasado pero de largo de largo y si alguien realmente cree que eso se ha hecho pues que tenga simplemente la valentía de denunciarlo con nombres y apellidos que es lo que se tiene que hacer no, si denunciarlo han mandado al juzgado pero sin firmar sin firmar ¿vale? con lo cual ya dice bastante de todas las maneras mire yo un funcionario de esta casa me decía hoy en la vida he visto un alcalde o bueno alcaldesa he sido yo nada más tan atacado y tan difamado como lo fuiste tú desde que entraste aquí ya siendo portavoz de la oposición quizás por ser mujer quizás por ser de izquierdas no lo sé quizás porque no me doblego quizás y porque es la única manera a lo mejor quizás pero no es la primera vez yo llevo aguantando esto desde el año 99 mi familia mis hijos mis hijas etcétera no se lo deseo a ninguno de ustedes pero que sepan que a mí la cabeza no se me dobla así al contrario solamente espero que esta vez el juzgado y la policía con las pruebas que se aportan den con ellos por fin porque está muy fácil señor Galán nosotros también desde el grupo municipal socialista estamos completamente apoyamos completamente en esto y como dices el que vaya al fiscal que ponga su nombre y apellido y que ponga denuncia en la fiscalía si quiere pero esto es una bajeza total políticamente voy hablando una bajeza total contra tu persona la verdad se ha dicho que a veces no digo que se arrepienta de estar en política porque yo creo que la política con mayúsculas es lo más grande que hay en el mundo es decir es aquello al que un ser humano se puede dedicar bien por dedicación exclusiva bien por porque le gusta pero yo creo que es lo más lo más grande que existe en el mundo la política con mayúsculas es decir dedicarse al bien colectivo al bien de la sociedad cuando se recurren a estas artimañas a estos anónimos a estas personas que tendrán mucha cultura seguro que tienen posiblemente títulos en colgados en la pared porque bueno a mí en particular ahí también me dice que soy inculto y que no sé hablar ni el castellano no, no sé ni hablar ni el castellano posiblemente mal el asturiano y posiblemente hablar el trusco pero bueno yo creo que en 64 años que tengo todo lo que me he explicado en muchos foros a mí todo el mundo me ha entendido lo que sí no entiendo y nunca voy a compartir por muy educado y cultura que tenga quien la persona que lo haya hecho lo que no voy a admitir nunca desde el grupo de Izquierda Unida no vamos a admitir nunca es esa bajeza moral esa imperdonable ese cobardismo porque es una persona cobarde y con una majeza moral como decía antes tremenda esconderse en el animato difamar porque prácticamente yo no digo el 100% pero casi el 100% de lo que dice ahí es mentira si tienen pruebas que vayan a juzgar y lo denuncien con lo cual eso yo creo que no ayuda nada ni a la política ni a los que nos dedicamos a la política ni a nadie pero sí estamos convencidos que no sale de un ciudadano de a pie es decir yo no me creo porque no soy ingenuo que un ciudadano de a pie de los que votan exclusivamente cada cuatro años se dedique a hacer este documento es un documento de 36 páginas un documento con 12 fotografías un documento con datos extraídos de muchos sitios y no me creo que este documento salga de una asociación de vecinos no me creo que este documento salga de un ciudadano de a pie y por lo tanto estoy plenamente convencido que este documento sale de un entorno político yo personalmente y Izquierda Unida estamos convencidos que sale de un entorno político solo espero que la justicia en este país que en alguna vez se remisa en este caso sea ágil actúe deteste a quien corresponda y como en algunos otros casos cuando fue al revés encuentra al culpable se sancione y se diga al mundo entero sobre todo a Castrillon entero quién es para conocer qué bajeza tiene esa persona y que todos los vecinos o personas y que todo vecino de Castrillon los podamos identificar en la calle para decirle a la cara lo que personalmente nosotros pensamos desde luego a la alcaldesa nuestra alcaldesa no hace falta decirle que todo Izquierda Unida lógicamente los siete concejales que estamos aquí con ella tiene el total apoyo no tenemos la menor duda de que todo lo que dice ahí prácticamente todo es mentira salvo las actuaciones normales que todo el mundo sabe que son normales y que ya algunos casos fueron ya juzgadas y condenadas y que están ahí que no hay ningún problema para verlas salvo eso el resto son difamaciones puras y duras tienes todo nuestro apoyo para hacer todas las actuaciones que consideres oportunas y desde luego desde Izquierda Unida también haremos lo posible por esclarecer este caso Teo bueno yo es la primera noticia que tengo de esto a mí no me mandaron nada posiblemente porque como no represento a nadie no me mandaron nada y como dijo Montes el otro día como voy por libre no me entero de nada entonces tú sabes que todo mi apoyo lo tienes a título político y personal muchas gracias Teo Quiñones sí bueno ahora para distender un poco y como te dije que te iba a preguntar por ello como le dije ya no me acuerdo creo que bueno ya han salido tantas reiteradas noticias ya tantas insinuaciones sobre tu candidatura al Parlamento Europeo en puestos de salida y creo que además Izquierda Unida toma esa decisión próximamente por lo que leí a nivel central pues sería bueno sería bueno que la corporación y los ciudadanos de Castrillón aunque no pudieran garantizarse esa situación que lógicamente decidirá vuestro partido a nivel central supongo como todos supiéramos algo que no tuviéramos que enterarnos por la prensa de las informaciones de las dimes y diretes sobre el futuro que te espera como política y como alcaldesa creo que si antes del próximo pleno ya salió en la prensa pues lo lógico es que antes los ciudadanos de Castrillón y los compañeros de corporación pues tuviéramos una información al menos de las posibilidades que existe en cuanto a estas reiteradas informaciones yo te lo agradezco el interés pero este fin de semana yo los que somos miembros del Consejo Político Federal en Madrid tenemos todo el fin de semana y el lunes me estaréis machacando otra vez de Consejo Político en Madrid el Consejo Político en el cual se va a decidir la lista se dará a conocer su aprobación y el orden yo si quieres te mando un WhatsApp te digo Quiñones me han colocado en el 54 olvídate que me vas a seguir aguantando vale yo me comprometo a mandarte un WhatsApp para que no te enteres por la prensa en cuanto termine el Consejo vale pero tú hasta la idea de que puedes tener que seguir aguantando hasta el 15 vale venga gracias cerramos la sesión y como es un pleno ordinario si alguien del público tiene alguna pregunta bien pues gracias a todos y a todas gracias 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 gracias